fútbol en la parte en el parque la horqueta hoy 31 de octubre de 22 si lo es de youtube aquí pues andreas y arquero en este partido que se fue acá ocho días acá en el parque la horqueta en la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé en esta noche de brujitas esta noche el 31 de octubre acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriga de siloé ya pues avanzamos en la noche mientras los niños recogen dulces mientras caminan las calles de la ciudad y el país acá se juega fútbol en el parque de la horqueta de la comuna 20 aquí en la avenida de los cerros en la parte baja de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé fútbol siloé fútbol el parque la horqueta hoy 31 de octubre de 2022